Entonces, en el caso de que se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia, podríamos hacer lo mismo que estamos haciendo para atraer a los mexicanos de Ucrania, igual, la misma. Esto seguramente hoy lo puede informar el secretario de Relaciones Exteriores. Me tocas a mí el tema y me le adelanté, yo creo, al secretario de Relaciones, que iba a dar a conocer hoy lo del avión que sale a Ucrania. No sé si ya lo habían dicho. Bueno, Marcelo, no, no, eso sí, ya los detalles ya… Él va a dar el informe, han hecho un trabajo los diplomáticos mexicanos, incluido Marcelo, Ebrard, que es de primer orden. Es algo extraordinario lo que han hecho el Cuerpo Diplomático de México en el mundo y los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluido su secretario Marcelo Ebrard, que es un profesional. Entonces, estamos trabajando en eso. Las personas que tienen estos conflictos podrían hablar con la gente de Cancillería para que pusieran en contacto. Y yo adelantaría, aunque esto lo van a ver en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que vayan a la embajada de Rusia en México, de México en Rusia. Muchas gracias, presidente. Gracias.